...y vamos a hablar de las consecuencias del cepo cambiario en Argentina. El Banco Central Argentino redujo de 10.200 el monto máximo en dólares que pueden cambiar por mes y vamos a ver cómo nos puede afectar en el turismo a los uruguayos. Estamos con el móvil de desayunos informales con Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Juan, buenos días. Buen día, Nole, ¿cómo estás? Un abrazo grande a Juanchi, a Juan Miguel y a Jaime. Buen día. Gracias, Juan. La verdad que la úlcera la debes tener del tamaño de un cráter, ¿no? La verdad que no dan descanso. No tienen palos argentinos. Y lo peor que esto me parece que sigue un poquito más todavía. Hasta el 10 de diciembre por lo menos seguro que sigue. Bien, bueno, Juan, ¿cómo se toman estas medidas? ¿Qué se puede hacer desde Uruguay? Y mirá, en principio, a ver, hay un tema que altera y otro que no. Bueno, el hecho que haya pasado en las elecciones ya nos da cierta tranquilidad en cuanto que la gente ya sabe a qué atenerse y qué va a ocurrir en Argentina. Por lo tanto, ya el tema de incertidumbre va desapareciendo de a poco. Y después con el tema CEPO, por ahora, y digo por ahora, como dije recién, por ahora pagando con tarjeta de crédito en pesos argentinos, cuando vengan acá van a pagar con su tarjeta, no van a tener ningún problema para realizar cualquier tipo de gasto, no importa el monto, y bueno, creo que la única alternativa que estamos teniendo que vengan, que paguen con tarjeta, su gasto va a ser convertido en tipo de cambio oficial cuando tenga que pagarla, y por lo tanto va a ser la mejor manera de llegar a Uruguay y de poder, bueno, vacacionar como estamos esperamos. Pero Fernando, para los alquileres, porque leía que ya algunos argentinos han tirado, tirado, Fernando, Fernando Amado, me quedé una nota atrás. No, 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 ya pasó por ahí. No te preocupes porque a Juan Miguel le dice Juan Manuel, así que imagínate. Sí, por eso, güey. Otro Juan, 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 somos tres cuáles. No, te decía que vi que muchos argentinos estaban tirando los alquileres para atrás, porque, está bien, sacando 200 dólares por mes. Por mes, por mes. ¿Cómo hacés papá no alquiler? Sí, a ver, también podés contratar el alquiler con tarjeta de crédito, y acá a través de las inmobiliarias no hay inconveniente. El tema que tenga el tarjeta de viento, tenga el cupo y el límite de crédito. Pero ahí, Juan, por ejemplo, ellos pueden tocar y sacar acá también en Uruguay cuando tienen la cuenta en dólares. En el caso de que lo tengan pesos argentinos, ¿cómo es el tema del cambio? No, no, a ver, el cambio hoy es el principal escollo que tenemos, y lo tenemos desde el 2 de mayo del 2018, lamentablemente. Y es el único tema que hemos venido reclamando a sus autoridades de buscar alguna manera de arrimarnos, porque es el tema de la competitividad con la región. Y bueno, el gobierno ha tenido esa medida. ¿Ha empeorado? Vos hablás del 2.000 de mayo del 2018, pero ha empeorado, ha mejorado. El dólar en Argentina estaba casi 70, ahora anda del 60. Los precios allá suben más rápido que acá. No, no, a ver, el tema empeoró un poco después de las PASO, que hubo otro salto, hasta en agosto. Pero sí, el problema grande es que vivimos a los sobresaltos, como arrancamos la nota. O sea, de repente está 70, el otro día está 60, el otro día hay inflación grande y suben todos los precios y te pones un poco a la par con ellos. Entonces, vos no podés seguir haciendo acción y reacción, porque si no, no vamos a enloquecer. Tenemos que esperar que las cosas se acomoden un poco, se estabilicen, porque hoy estamos navegando arriba de un tsunami y surfeando arriba. Claro, pero como dato concreto, Juan, hasta que no se acomode la cosa. Como dato concreto, ¿hubo cancelaciones después de lo del CEPO, del anuncio del CEPO y el comienzo a funcionar justamente de esta medida? No, 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 todo lo contrario. Mirá, el próximo lunes es el ciberlunes también en Argentina y estamos haciendo promociones muy fuertes con agencias mayoristas para poder captar allí preventas, que es lo que decimos, que la gente ya contrate a partir de ahora asegurándose un tipo de cambio y ya pague el alojamiento, el transporte, la gastronomía y contrate los servicios ahora con un tipo de cambio que hoy por lo menos se sabe a cuánto está. Yo no sé a cuánto va a estar después del 10 de diciembre. Entonces, estamos apuntando a eso y creo que va a haber una buena resistividad y, bueno, va mucho más lento que otros años, es evidente, pero de cancelaciones todavía no. Y, bueno, uno espera que realmente dentro del marco que veníamos teniendo las cosas se mantengan un poco estables. Es evidente que es un impacto muy duro, el turismo es el que más está pagando las consecuencias de lo que pasa con los vecinos. Y lo lamentable es que tampoco en el gobierno no hay una reacción a estas medidas que esperemos que sí las haya en los próximos días y que debo entender que están esperando que se acomode un poco la situación y no actuar por impulsos, pero que hay que tomar alguna medida antes de la temporada, sin duda, porque podemos quedar muy lejos conociendo el accionar de un gobierno kirchnerista y lo que pueda pasar después del 10 de diciembre. Pero, ¿y qué puede pasar aquí al 10 de diciembre cuando asuma el nuevo gobierno? ¿Qué se espera? Solo con que salte el dólar a valores de arriba de 75 pesos ya nos da un lindo golpe y también puede ocurrir que el bloqueo o el cepo se incremente un poquito más y ya también tengamos problemas con las tarjetas de crédito, con lo cual ya... A ver, si yo me pongo en Argentina, tengo que captar dólares, tengo que pagar mi deuda, tengo que tratar que el turista se quede en casa para que las divisas no se me vayan. O sea que las medidas que están tomando suenan razonables si me paro en la vecina orilla. Si me paro acá, realmente es bingo, como decís vos. Ahora, Juan, arrimar nuestros precios a los de ellos, por ejemplo, es muy difícil. A ver, se ha rimado bastante. Siempre decimos, comparemos lo comparable, costa atlántica uruguaya, costa atlántica argentina. Para enero hemos presentado propuestas en Buenos Aires con los precios relativos de un lado y otro. Con los beneficios fiscales, te digo que un menú turístico en Uruguay, turístico estoy hablando, ¿no? Hablan en entornos descontados los beneficios fiscales, en torno de 10, 11 dólares. Y eso es lo que está costando en Argentina hoy. Un menú turístico también en la costa atlántica. La hotelería está en valores muy similares en dólares en Argentina y en Uruguay. Siempre hablando de Pinamarca, Nilo, Villa Gesell, y Piriápolis, La Paloma, Punta del Este. Ahora, si vas a comparar lo que vale un café en el boliche a la vuelta en Mataderos y querés compararlo con lo que vale la isla Gorriti, ahí sí estamos en el horno, pero creo que no son cosas comparables. Comparemos calidad. Y lo bueno es que Uruguay ofrece una alternativa muy grande para tener opciones del que quiera gastar 100 dólares para comer o el que quiera gastar 10. Entonces, digo, todo depende y por suerte tenemos un abanico grande para todos. Perfecto. Juan Martínez, muchísimas gracias. Lo que te quería recordar antes que nada, que también los uruguayos existimos, que estamos trabajando mucho para que los uruguayos se queden en casa. Y bueno, salimos ahora el primero de diciembre con una promoción en tarjeta de crédito en seis pagos sin recargo que creo que va a ayudar a que los uruguayos nos movilicemos dentro del país. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Un beso grande y un abrazo a los tres. Chao, chao. A mí me dio unas ganas de playa ya esas imágenes que estamos volviendo. Aparte, por lo que pinta, lamentablemente para los intereses del país va a ser una temporada, pero tranquilo, relajado, sin mucha gente. Sí, tal cual. Los uruguayos cuando llegan las vacaciones se van todos a Miami, no sé qué estás hablando. No dijo solo eso, Martínez. Dijo Miami o a Balnearios. A Balnearios sí, vamos. ¿A dónde te vas vos, Juanchi? ¿Te querés corregir de la que te mandaste? Lo que atrás es. La que sos picarón. Si te conoceré a vos.